Amor de madre, y quien si no a las madres le podemos dedicar un tarot muy especial. El tarot que vamos a usar hoy se llama tarot de acuario. Yo soy acuariana, le tengo muchísimo cariño porque además me gusta mucho los mensajes que da. Es un poquito diferente a otras imágenes de otros tarot que ustedes han visto. Y tratándose del amor de madre, que es el más puro de todos los amores, vamos a ir signo por signo. Arranco entonces con el signo de Aries. A ver madres del signo de Aries, un triunfo, una energía que puede traer a tus hijos triunfo si eres tú quien depone las armas. Así que te recomiendo mucho querida Ariana que dejes de pelear para ejercer la maternidad y que de verdad te concentres en el progreso de tus hijos. Así que a concentrarse en el progreso de los hijos que puede ser mucho mejor que la batalla, querida Aries. Vamos entonces con el signo de Tauro. A ver qué le depara el tarot de acuario. El mundo se puede abrir a tus pies a través de la maternidad, querida Taurina, querido pareja de una Tauro, si comenzamos a darnos cuenta que la maternidad es también un proceso sanador. Yo quisiera que ustedes entendieran que se trata de sanar a través de la maternidad, queridas amigas de Tauro, y los caballeros que son parejas de una Tauro, que están ayudando a una Tauro a crecer. Se trata también de que el mundo se abre a tus pies como una experiencia nueva y hay que abrirse a esa maternidad, queridas Tauro o queridos parejas de una Tauro, haciendo que se sanen las heridas. Por lo tanto la maternidad puede ser también un momento de perdón que los puede restaurar a ustedes como pareja. Continúo con mis amadas Géminis. Dejar los tormentos. ¿Saben qué? Géminis es un signo que a veces se vuelve como muy perfeccionista con respecto a la maternidad. Y se atormenta mañana, tarde y noche. Piensa que se puede atormentar, que esto, que lo otro, que no me va a salir, que si me va a salir. Hay que dejar los tormentos. Deje de atormentarse, duerma bien si usted es madre y Géminis. Con la confianza de que por una magia maravillosa el universo conspira a tu favor para llevar adelante tu maternidad. Así que querida Géminis, un acto de fe. No en la creencia en la magia, que no es de lo que habla la carta del mago, sino que en las cosas hallarán su vía de solución. Y nada más que eso se le puede llamar fe. Abrámonos a que el universo conspirará para solucionar tus problemas y que tú tengas una maternidad feliz. Queridas cánceres. Vamos a ver qué les dice el tarot a las cancerianas. ¿Vamos? En la carta del loco. La carta del loco, se las voy a explicar, queridas cánceres, porque la gente no conoce muy bien ese significado. No significa que la maternidad de la canceriana va a ser una locura. No. La carta del loco en el tarot es la más poderosa de todas porque te permite transformarte en cualquier cosa. En muchos tarots va acompañada de un disfraz. En este tarot de acuario vean que tiene sombrero, tiene una vara, tiene una flor, está vestido. Me visto para la ocasión, lo cual significa sacar, querida cáncer, las virtudes necesarias para caminar incluso a ciegas. El ocho de espadas establece una muralla alrededor y en eso las cancerianas son fantásticas y fabulosas. Establecemos una muralla alrededor nuestro sacando las virtudes propicias que requieren nuestros retos. Y la maternidad no es diferente de otros retos en su vida. Voy con las del signo de Leo. Han salido las espadas, muchísimo. En este momento habla de tener buen juicio para poder avanzar. La diferencia del siete de espadas de las otras cartas es que el siete de espadas, queridas Leo, representa un sí. Con buen juicio avanzarás. Por tanto, el tarot habla de tener sentido común en la maternidad. Bueno, el sentido común hay que tenerlo en todas partes. Yo no salgo sin él a la calle. Pero para Leo en este momento habla de tener buen juicio y un sí te será dado. Probablemente el sí que más te angustia. Esto quiere decir que si tienes buen juicio triunfarás, querida Leo. Para mis amigas del signo de Virgo, la fuerza. ¡Qué bella carta! Una carta que habla de tener la fortaleza para poder llevar hacia adelante un camino. Ya estás montada en ese tren. Ya de alguna manera tus decisiones acerca de la maternidad se han dado. Ten la fuerza y la fortaleza, querida Virgo, de llevarlas hacia adelante. Voy con el signo de Libra y sale la carta de los enamorados. Los enamorados, ¿qué dicen? Vamos a disfrutar esta maternidad. Disfrútate desde el corazón, querida Libra, que tu maternidad puede ser realizada llevando hacia adelante una unión con tus hijos. Disfrútate de tu maternidad, tengas la edad que tengas, querida Libra, como una lección a aprender. Continúo con el signo de Scorpio. Scorpio habla de establecer una meta, una puerta que va hacia adelante. En esas tres gracias de las cuales hablábamos antes, Scorpio debe aprender a tener la sabiduría, la conciencia y la experiencia para ser la puerta por la cual sus hijos pasen para una vida mejor. Tú eres, Scorpio, el factor para que tus hijos accedan a una vida mejor. Continuemos entonces con el amor de madre y la Sagitario. Sagitario tiene como reto la carta del Papa. La carta del Papa, que es la carta del sacerdote, el supremo sacerdote, tiene que ver con convertirse en un gurú. Es decir, tú debes ser ejemplo para tus hijos. Tus hijos deben tener en ti un maestro espiritual al cual acceder. Un ejemplo a seguir, querida Sagitario. Por tanto, la reina de copas que dice, hazlo felizmente, sé coherente también. Es decir, tú no le puedes decir a tus hijos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, 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 no. Tú tienes que ser un ejemplo de vida. Ellos tienen que poder también reflejar un ejemplo de vida. Esto decía mi mamá, esto hacía mi mamá. Por tanto, tus hijos son un espejo en el cual ves las fortalezas de tus creencias, Sagitario, y qué tan coherente puedes llegar a ser. Continúo con el tema del amor de madre, el tarot de acuario para las Capricornios. Capricornio. Queridas Capricornio, hablemos de, a ver, hablemos de el cinco de espadas, que dice, recoge todas tus fuerzas y el dos de bastos. Planifica tu maternidad, querida Capricornio. Pero además, recoge todas tus fuerzas. Esto es, recoge a tu equipo. Esto es, cuenta con tu familia, tus amigos, tu madre. Recoge a tus colaboradores. Acepta la ayuda que la vida te da. Si vas a ser madre y te están ofreciendo ayuda desde la familia, deja el orgullo a un lado, querida Capricornio, y emprende tu estrategia bien acompañada. Recoge tus armas, que es recoger los apoyos que la vida te da. Y si te están brindando una ayuda, acéptala con humildad, en función de cumplir con esa maternidad. Mis compañeras de signo, las acuarianas, con el tarot de acuario precisamente, hablan de la unión perfecta. Y el emperador, que no había salido hasta ahora, es tu pareja. Así que, querida acuario, te toca contar con el papá de ese niño. Fíjense que la carta del 2 de copas habla de establecer armonía. Y no todas las parejas, lamentablemente, enfrentan la maternidad en la mayor armonía de pareja. Pero sí se puede llegar a un trato o a un acuerdo. Si hay alguna acuariana en este momento que va a enfrentar su maternidad y no tiene el apoyo de su pareja, ha llegado el momento de establecer un diálogo en el cual puedan contar un poco con la energía del emperador. De manera que yo quiero resaltar con las acuarianas, que son tan independientes, que la maternidad no es un ejercicio de independencia, sino un ejercicio de familia. Voy a cerrar el tarot de acuario con mis amadas, mis queridas, del signo de Pisces. Allá vamos con la carta del 4 de oros y el as de copas. El sol aparece por todas partes para las queridas Piscianas. Porque el 4 de oros tiene también su estrella y su energía solar. Es la energía de la vida la que resalta tu maternidad, querida Pisces. Y tú puedes no solo resaltar esa energía desde la maternidad, sino abrirte a un camino mejor. Por tanto, invito a las Pisces en este día, en esta hora y con estos astros a que vean la maternidad como un ejercicio de crecimiento.